Saben que vamos a tener que hablar con nuestra amiga Angélica Vale. Contame. Porque se acuerda lo de Timbiriche, lo del palomazo, que no quisieron cantar con Angélica, despreciaron a Don Francisco. Bueno, la cuestión es que sigue ese escándalo porque ellos siguen en producción, en un chat. Mariana Garza, Alex y Angélica Vale en algún momento coordinaron demasiado. Yo no sé si Angélica Vale ya se fue de ese chat que tiene la producción de Go, pero parece que Mariana le sigue tirando a Angélica Vale, como diciendo, no, fue falta de comunicación. No, no fue falta de comunicación. Acá hubo una guerra, acá hubo algo muy raro que no terminan de explicar. Y acusa a Mariana Garza a que Angélica dio una explicación que no es la que ellas tienen. Así que vamos a ver Mariana Garza versus Angélica Vale. Sí, estaban muy preocupados mis compañeros. ¿Cómo se queda de tensión? Bien, porque no querían que la gente se confundiera y pensaran que van a ir a un concierto de Timbiriche y que de pronto se encuentren con la obra de Vaselina. Claro. Porque no tiene nada que ver. Entonces sí me pidieron, oye, podemos no cantar canciones de Timbiriche, sino más bien enfocarnos a Vaselina, cosa que se me hizo muy lógico. Y dijimos, sí, ok. Y ya no sé qué pasó, que de pronto a la hora que íbamos de empezar a grabar, Mariana y Alex se tuvieron que ir. Ay, pero ¿por qué? Te dejaron plantada. No sé. No, pues no. Te dejaron plantada. Javier Seriani no cambias mis palabras. No, no. Pero te dejaron plantada, como si vos estás en una conferencia con el Palomazo, que es un evento que tiene tu marca. Me imagino que algo pasó. No sé qué pasó, no he podido hablar con ellas. Mariana, para Chismeno Like, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? También bien, cuéntame, ¿qué pasó con Angélica Vale? Todo perfecto. Ella estuvo en Chismeno Like, comentó que le habías hecho el feo en el gallinazo. ¿Qué fue lo que pasó en el Palomazo, Perú? La información que ella dio, con esa información ustedes se quedaron. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Lo que ella dijo. Lo que ella dijo. No, dos semanas antes de salir, yo avisé que yo no iba a estar en el programa. Todo lo demás yo ya no lo supe. Y yo no ventiló las juntas que son privadas con los productores. Entonces, nada más. No fue por egos, porque ella tuviera este papel y a lo mejor tú no. No, todo loco. ¿Cuál papel? No, al contrario. No, 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 no. ¿Qué mensaje le mandas a Angélica? Lo que le he dicho cuando la he visto. No necesito mandar mensajes por medio de medios de comunicación. Lo que ustedes y nosotros hacemos no tiene que ver con las cosas privadas. Tiene que ver con nuestros trabajos. No es que le tengas envidia. Como beque, como beque, como beque. Para mí fue un placer trabajar con ella. Y nada. Yo soy una mujer que trabaja, que de hecho hago teatro, porque lo que me gusta es el trabajo en equipo. Los cantantes se manejan más así como individual. Yo hago teatro por eso, porque lo que me gusta es que en conjunto se tiene un gran resultado. Y Alex, ¿sabes? ¿Pudiste hablar con ella después de esto? Absolutamente nada. Yo hablamos diario todos. O sea, estamos en un mismo chat todos. El hecho de decir que no hablamos, pues es raro, porque estamos todos en un chat. ¿Volverías a trabajar con la, vale? Por supuesto. Claro que sí. ¿No quedó odio ni rencor? No, no tengo absolutamente nada de eso. Al contrario. Gracias. Gracias. ¡Guau! ¡Qué fuerte lo que acaba! Como que Angélica reventó conversaciones de junta, que no necesita la prensa para mandar un mensaje. Que no le tiene envidia, pero que en realidad trabaja en equipo, pero como que Angélica no trabaja en equipo. Le está tirando todo a pura indirecta, ¿eh? Bien, bien, falsona le ha tirado duro a Angélica. Vale, yo creo que la guerra es más grande de lo que nosotros pensábamos. Porque sí, ah, dice, ustedes se quedaron con la versión que dijo Angélica. Después le preguntamos, ¿y qué pasó? Lo que dijo Angélica. O sea, a ver, no quisieron cantar con chudas lo de Timbiriche porque después querían hacer marketing con eso, pero les estaban promocionando la radio Los Ángeles. O sea, la radio donde está Angélica es una de las radios más importantes de California. Les están dando una oportunidad de promoción con lo que cuesta llenar, que después nos llenaron, ¿no? Así mismo es, querido Javi. ¿Cómo lo viste, Borro? No sé qué decirte. Dime cómo lo viste. No, porque no pasó nada, pero bueno, vamos, no te hagas, no te hagas, no te hagas, querida. Javi, seguimos, Javi. Oye, ya vinimos con lo de Belinda, ¿eh? Esto va a estar buenísimo hoy, comadritas, compadritos. Señores, señores, llegó el momento, voy con Yailin, ¿no? Dale, dale. La verdad que muy fuerte, el día era viernes a la noche, Roba, y empezaron a salir videos de Yailin, la más barrial, teniendo relaciones con un hombre y tres mujeres. Entonces, sí, con un hombre que solo se le veía el martillito. Voy a hablar así porque las comadres no quieren que los niños escuchen. Entonces, mira, rapidito te hago el cuentito. Resulta que ella estaba ahí con el martillito. Queríamos saber de quién era el martillito. ¡Ay, Dios! Y vimos el tatuaje de la pancita que era de Tekashi, porque en realidad contactamos una amiga nuestra que vio los videos de Tekashi con una de OnlyFans y se le veía el tatuaje. Era Tekashi, con dos mujeres más. O sea que a su novia la denigraba a estar con dos modelos más. Y en un momento, Yailin empieza a hacerle el amor a una de las chicas de una forma muy desagradable, casi al estilo Mayela Laguna, y realmente el video estaba muy fuerte. Todo esto es venganza porque le tumbaron el canal de YouTube, que supone Tekashi, que es Yailin con alguno de sus amiguitos de la radio, al... ¿cómo se llama? Al... ¿cómo se llama? Al... ¿cómo se llama? Al... ¿cómo se llama? Pa, 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 pa. A lo foque. Esos amiguitos que se odiaban, ahora son súper amigos, le está produciendo algo, no sé qué, se encontraron ahora en Nueva York. Pero parece que Tekashi estaba con un video con La Perversa, una cantante que embarazada hacía posiciones de sexo y que el marido no... que era mejor amiga de Yailin y que por eso se armó este tole tole, se llama Porno Venganza. Porno Venganza se llama eso. Que no se debe hacer, no se deje filmar, comadita. Yo le digo a Mayla y a Alejandra, que son las dos llamadas de casa que tenemos de empleadas, que son de familia muy seria, que no se dejen filmar por el marido ni por nadie. No se dejen filmar, comadrita, porque después él lo muestra. Después, sí o no, es que se filman. Saquen a los niños de aquí, por favor. Comadre, saquen a los niños, si tienen a sus hijos al lado, por favor. Vamos a ver el informe. Mientras Tekashi saca su peor cara vengándose de Yailin, infiltrando videos no aptos para ver. La dominicana se tapa los ojos y se deja ver en Nueva York, muy provocativa, con sexy atuendo, tomando alcohol de la botella. Y luego al lado de un morenazo que le pone lo que tanto le gusta. Un collar lleno de piedras. Y con quien se luce con todos los likes que tiene alrededor dándole foco. Después camina por la calle, saludando como reina de la primavera, cual estrella pura y linda. Después del escandaloso video íntimo que se filtró de ella, teniéndose Tekashi y dos mujeres más. ¿Por qué salen estos videos que grabó Tekashi? ¿Y por qué la bruta de Yailin se deja grabar? Bueno, la cuestión es que se dice, se dice, que esto tiene que ver con una pornovenganza. ¿Qué significa? Que aparente y alegadamente a Tekashi le tumbaron el canal de YouTube con una colaboración que estaba haciendo con una cantante muy famosa dentro del urbano y dentro del Caribe, que se llama La Perversa. El tema es que La Perversa, y les estaba yendo bien, tenían como 300.000 vistas y le tumbaron el canal. Cuando le tumban el canal, él empieza a sacar estos videos que él los tenía, obviamente, en su celular, en su computadora, donde sea. El tema es que La Perversa, y puede ver en las redes de Tekashi que él está mostrándose en Instagram con La Perversa, La Perversa está embarazada y hacen un video musical bastante subido de tono, bastante caliente, donde ella está embarazada. O sea, las formas de moverse no es de un embarazo, ni de una madre que está esperando un niño, sino de una pornoestar. Pero lo peor de todo, entonces Tekashi en venganza lo que hace es sacar todos estos videos que tenía guardado para destruir a esta chica, Yaelena Mavarreal. Pero fíjense, la perversión, el morbo, y la locura galopante que tienen estos monstruos del reggaeton, el del hip hop, o no sé qué clase de música hacen. Yo diría que son como una especie de zoológico humano pornográfico. Pero bueno, están haciendo la festichola, el pastel, la fiestita erótica, y saben que ponen de música para hacer todas esas relaciones íntimas. Ponen música... Miren la locura que tienen. Ponen música de Anuel. Sí, mientras está el video, escuchás música de Anuel. O sea, ella está haciendo relaciones con Tekashi, con otras chicas, con música de Anuel. Esto es una enferma. El padre de su hija, el padre de su hija, te guste o no te guste, Anuel es el padre de la niña. El tema es que después de tantos pleitos, todo indica que Alofoque y Yailin han decidido dejar atrás sus diferencias y unir fuerzas en un nuevo proyecto musical. Lo que la tiene muy distraída de todas esas cosas asquerosas que han salido en los últimos días en las redes sociales. Enfocada en este nuevo proyecto de un nuevo audiovisual en la ciudad de Nueva York. Bueno, ahí está el tema, señoras y señores. En minutos, Mayela Laguna contra todos. Los últimos audios de Mayela Laguna, los más fuertes, los vamos a tirar hoy. ¿Cómo destroza a Frida Sofía? Frida Sofía, enojada, ya está dispuesta hasta demandar a Mayela Laguna por todo lo que la han filmado, le han grabado. Pero hoy Frida, que está viendo el programa, cuando escuche lo que dice Mayela Laguna, de ti, te vas a quedar en shock. Todos los audios y todos los mensajes de texto de Mayela, ya estamos en la recta final de este monstruoso caso de una persona que no sabíamos que grababa todo, filmaba todo y Calle o Frida y todos los que ustedes ya saben. Bueno, atención a todos los amantes del chisme. En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.